La postulación de Omar Rocha como precandidato del movimiento al socialismo recibe críticas dentro de esta tienda política. El señor Omar Rocha es invitado, más que todo, así directamente, el señor se ha pasado de LUM, si quieren llamarlo así al más, pero nunca ha sido masista. Él es directamente representante de LUM y si tiene algún apoyo, no sé qué apoyo orgánico tendrá, pero bueno, el tema está, él nos ha hecho perder las elecciones anteriores porque cuando ha asumido la alcaldía directamente hizo que entre masistas y por actos de corrupción quedamos mal directamente la administración transitoria. Y el señor, en este caso, no sé si cumplirá con los requisitos de estadía, habría que esperar si cumple. Bueno, el hermano Guillermo Mendoza ya está participando con otro partido, está con Jallaya, si no estoy equivocado.